Canal 6 TV Como una opción para poder desarrollarse en diferentes actividades deportivas e intelectuales, es como los habitantes de la colonia Reis Coalt ven la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario. Acerca de la construcción de este Centro de Desarrollo Comunitario en esta colonia, ¿qué tipo de clases o talleres le gustaría que se impartieran? Pues computación. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que no sabe nada de eso. ¿O necesitamos algo y tenemos que pedir favor? En este centro, al igual que en otros que se han construido en Ixtapaluca, las personas reciben talleres, cursos y actividades que les permiten autoemplearse, o bien una distracción sana para los niños, jóvenes, adultos y gente de la tercera edad. Señora Beatriz, acerca del Centro de Desarrollo Comunitario que se construye aquí en la colonia Reis Coalt, ¿qué le gustaría que hubiera de actividades? Pues manualidades, danza, zumba, pues más que nada para los de la tercera edad, para que se entretengan en algo, los muchachos que vayan a practicar algún deporte. Será más tardar en el mes de marzo del 2017 que este Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Reis Coalt quede concluido. Así lo dijo el responsable de la obra. Pues estamos haciendo un centro comunitario, un centro comunitario que va a llevar varias dependencias, aún no las conocemos ahorita, y tenemos que echarle ganas porque hay que entregar como por mediados de marzo. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.